y es el tema de los urbanos y las letras que tienen en sus canciones mucha gente es seguidora fiel de estos cantantes de estos artistas mucha gente incluso los catalogan como líderes como personas que se han superado entre otras cosas sin embargo sin embargo a mi entender estos jóvenes se han convertido en promotores de los antivalores oigan estos señores que muy importante promotores de los antivalores porque como bien es cierto las sociedades existen situaciones positivas situaciones negativas las sociedades ninguna son perfectas ninguna muchas tienen luces grandes luces y otras tienen también grandes luces pero también tienen grandes sombras cuando tú te convierte en el promotor de las sombras de los antivalores de las inmoralidades de una sociedad tú prácticamente quieres legitimar esas acciones negativas para que los descendientes que vienen las personas que vienen naciendo entonces sigan promoviendo igual estas acciones en los últimos días hemos visto como muchas personas de diferente ámbito de la sociedad en la sociedad civil de la de la sociedad de la de los artistas etcétera se ha pronunciado en contra de manera muy rotunda de las palabras que están versadas en las canciones de estos artistas o como le llaman artistas que para mí no lo son mucha gente ante mi opinión me ha criticado me ha dicho no que son personas que se han superado que vienen de abajo sí pero igual yo me superado igual yo vengo de abajo igual también los compañeros están en la cabina y mucha gente y en ningún momento yo me como me he convertido en promotor de antivalores una cosa que tú puedas errar como humano claro que sí eso es normal y puede enmendar ese pero que yo me convierta en promotor de que lo que está mal está bien escúsenme escúsenme entonces aquí hay una irresponsabilidad muy grande por parte del estado primero en que han cualquerizado la comisión de espectáculo público tan cualquerizado segundo las autoridades competentes para esto nunca han jugado el rol necesario que han tenido que jugar no solamente en la parte de la radio sino también los espectáculos aquí señores la televisión dominicana y a nivel de espectáculo se ha vuelto en un desorden no hay un protocolo no hay un modelo a seguir como lo hacía don Freddy verazgoico o como lo hacían grandes productores de televisión que mantenían lo que era unas costumbres y unos principios para hacer televisión ahora no ahora es que lo que va a sonar que lo que suena mejor a que un tipo salga en pamper bueno pues ponlo a que un tipo salga diciendo tal cosa ponlo señores no es esto no es esto mejor prefiere hacer una persona prefiere hacer un contenido que con el tiempo se ha valorado no que usted quiera alcanzar el éxito o sonar o tener sonido de manera rápida con acciones que no son coherentes porque usted como persona se daña usted como persona entonces hacia dónde va sus hijos su familia las personas que lo conocen que van a pensar qué formación tú tienes qué valores mantienes entonces estas son cosas que a mí me preocupan sobre manera y era importante resaltarla en este comentario tú mañana bye cachicha